El país que encabeza los rankings de producción es Alemania Federal, con más de 4 millones de vehículos fabricados por año. Le siguen Francia e Italia. Y entre las industrias alemanas, la que más coches entrega al mercado es Volkswagen. Con sus 8 plantas en este país europeo y otras 3 en el extranjero, produce en la actualidad 10.000 vehículos diarios. Su principal fábrica, que ahora mostramos en la ciudad de Wolfsburg, constituye el complejo industrial más grande del mundo en su género. Esta es una verdadera ciudad, integrada por más de 40 edificios, donde laboran día y noche 56.000 personas. Sin embargo, esa enorme cantidad de obreros y empleados no se advierte a primera vista por la gran extensión de las instalaciones. Dentro de la fábrica hay alrededor de 200 kilómetros de cintas transportadoras, es decir, casi la misma distancia que se debe cubrir en un viaje ida y vuelta entre Santiago y Viña del Mar. En tales líneas de producción son montados cuatro diferentes modelos de automóviles. Los restantes coches para pasajeros, como asimismo los vehículos de transporte y de carga, son hechos en otras plantas de la empresa que se encuentran en Alemania y en el exterior. A la vez, Volkswagen es propietaria de las industrias que fabrican los autos marca Audi y NSU. En total, el consorcio produjo en último año 2.100.000 vehículos. Y, desde que fue fundada la empresa hace medio siglo, han salido desde sus líneas de montaje más de 50 millones de unidades rodantes. La casa central, aquí en la ciudad de Wolfsburg, no solo es la que fabrica más coches, sino también el centro de mayor desarrollo tecnológico. ¡Viva! 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 Las labores en esta planta alemana tienen un alto grado de automatización. Existen 17.000 máquinas industriales que reemplazan el trabajo humano, entre ellas 600 robots computarizados. ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.